Es una canción más importante de esto, ¿eh? Es una canción que tiene un mensaje a ser día de hoy. A ver si es el corazón. ¡Vamos, eh! A cantar conmigo, ¿eh? A cantar conmigo. Arriba o abajo. A comodirse conmigo. A o, a o, a a. A o, a o. A cantar conmigo. A cantar conmigo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!